Esta es la nueva mansión más luposa de Brookhaven y hoy invité a un amigo para dar una fiesta en ella. Esta casa tiene una mega piscina, un helicóptero de millonarios y un... ¡Uy, espera! ¿Qué es eso? ¿A la máquina vieron eso? ¡Ay, qué onda, güey! ¡Ay, uy, un chaneque! ¿Qué onda, qué onda? ¡Ay, quién estará tocando el timbre! ¡Voy, voy, voy! ¡Ah, ahí es Jimmy! ¡Hola, mi amigo! Hola, güey, ¿cómo estás? Bien, güey, solo que algo asustado porque me apareció un chaneque en la casa. ¿Un chaneque? Sí, como un duende azul. Ah, te refieres a Smurfcat, la fusión entre un gato y un pitufo. De hecho, hay un TikTok que lo explica. Ándale, ese mero, ¿y qué hace o qué? Ya valiste, ese pitufo te molestará todo el día. ¿Cómo que todo el día, güey, si hoy tenemos una fiesta? Ah, no creo que haga algo malo. No manches, me robó mi queja fuerte. ¡Ayúdame, dime, ayúdame! No. Hola, soy gato pitufo y tengo capturado a Brian. La única manera de liberarlo es que dejes tu like en este video. ¡Ayúdame, por favor! Tienes tres segundos para dejar tu like. ¿Quién ha liberado a Brian? Comenta en los comentarios, salve a Brian para que vea que lo ayudaste. Tengo algunas ideas para capturar este chaneque. Como poner TNT en esta casa para que se prenda fuego. O este carro para tirarlo de un barranco. ¡Uy, qué chido carro! Lo sé, mira, hasta tiene turbo y toda la onda. ¡Ven a verlo por dentro! El gato pitufo no se esperará esto. ¡No, güey, va a caer muy lejos! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, el pitufo! Adiós, perdedores. ¡No, auxilio! Como el carro no funcionó, buscamos otras alternativas para cazar a ese pitufo azul. Y creo que la mejor es usar la fuerza bruta. No, Brian, espérate. ¡No! ¡Ese mándigo gato pitufo azul me las tiene que pagar! No, la violencia nunca es la respuesta. ¡Ay, entonces qué hacemos, güey! Hay que hablar con el y pedirme que deje de molestarte. Güey. ¿Qué pasa? ¡No tienes pantalones! ¿Qué? ¡El pitufo te los acaba de robar! Ahora si ves la cara tú que te enseñaré quién manda. ¡Cálmate, güey! ¡La violencia no da respuesta! Güey, tus pantalones. ¿Qué? ¡La paz nunca fue una opción! ¡Ya estoy harto de ese gato! ¡Por eso conseguimos estos tanques militares para atender una trampa al gato pitufo y detenerlo para siempre! ¡Dimmy! ¿Estás listo para acabar con ese gatito de una vez por todas? Más que listo, güey. ¡El plan es muy fácil! Hay que poner una caja fuerte para que el gatito quiera robarse el dinero. Ya que vimos que le encantan los dólares. Y los pantalones. Entonces, Dimmy, tu misión va a ser encargarte de conseguir una caja fuerte. Y más pantalones. Está bien, Dimmy. Ve a conseguir una caja fuerte y más pantalones para ti. ¡Gey, gey, gey! En lo que Dimmy prepara la caja fuerte para cazar al gato azul, yo encontré una nueva manera de cazarlo. ¡Y es con este trailer gigante! ¡Voy a aplastar de una vez por todas a ese gato! ¡Pero primero tengo que encontrarlo! Ok, se puso a llover y tenemos que buscar a este pitufito, cielo. Yo te ayudo. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que buscarlo! ¡Gola, hola! Hola, ¿qué pasó? Oye, ¿has visto un pitufo malvado por aquí? No. ¡Chale, gracias, gracias! No, no lo vio, cielo, no lo vio. Debe estar refugiado por la lluvia. Lo sé, lo sé, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. ¿Alguien ha visto un gato pitufo por aquí? ¿Un gato pitufo lo has visto? No. Seguiré buscando, seguiré buscando. ¡Ay, ya paró de llover, pero no sé a quién más preguntarle! Pregúntale al chacalón. ¿Cuál chacalón, güey? Ese de allá. ¡Ay, caray! No, pues si es chacalón, confirmamos que es chacalón. ¡Ay, yo no sé a quién más preguntarle, cielo! ¿Por qué no le preguntas a ese buen hombre? ¡Ay, sí, tienes razón! Oye, ¿has visto un pitufín azul? ¡Tiene un sombrero blanco! No. ¡Sale, pues no lo encontraste! Mmm, no, no, no lo encontré. Pues me voy, cielo, voy a ir a ver mi camión, matapitufos. No encuentro al méndigo gato. Lo busco y lo busco. Y nada más no doy con él. Hola. ¡Ay, qué onda el pitufo! ¡No! Bueno, mi día anterior no funcionó. Además, quiero una trampa muy sencilla en comparación a lo que tenemos planeado con los tanques. ¡Vamos a hacer explotar a ese gatito! Pero primero, veamos si Dime consiguió la caja fuerte. Buenas tardes, amable persona. O la que necesita. Vengo por algo que me pidió mi amigo. Claro, dígame en qué puedo ayudar. ¿Me podría dar la caja fuerte, por favor? Ja, 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 qué buena broma, pequeñín, pero estoy trabajando. No es ninguna broma. Si no requiere nada de verdad, puede irse. Dame la maldita caja fuerte ahora mismo. ¿Qué acabas de hacer? Pon las manos donde las puedo. Yo espero que Dime haya conseguido la caja fuerte. Aunque aquí tengo la trampa que no puede fallar. ¡Una casa llena de TNT! ¡Para atrapar a ese pitufo malo! Pero antes, tengo que postearlo en mi nueva cuenta de Twitter. Donde las primeras 100 personas que comenten en el post, ganarán Robux. Así que si tú quieres ganar Robux, solo ve a seguirme. ¡Listo! ¡Tweet posteado! Ahora sí podré vengarme de ese pitufín. ¡Oh, espera! ¡Imi ya salió de la cárcel! ¡Hay que ir a verlo! ¡Uy, no manches! ¡Por tu culpa me metieron a la cárcel! ¡También tú, güey! ¿Para qué ibas a saltar un banco? ¡Hubieras sacado una del inventario y ya, mira! ¡Qué fácil es esto! ¡Como sea, güey! ¡Ya estamos listos para cazar ese chaneque meado! ¡Vamos a darle! ¿Estás listo, Dimi? ¡Más que listo, papu! ¡Entonces pon la caja fuerte! ¡Ya está listo, Dimi! ¡Ahora esperará a que venga el gato pitufín! ¡Dimi, mira, güey! ¡Ahí está! ¡Es nuestro momento! ¡Estoy listo cuando tú me digas! ¡En tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dispara! ¡Toma el susto, Dimi! ¡Toma! ¡Güey, güey, güey! ¡Creo que lo hicimos, creo que lo hicimos! ¡Le dimos, le dimos! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Hay que hacer el baile de la victoria! ¡Dale, dale, ja! ¡Derrotamos al chaneque! ¡Nos deshicimos del gato pitufo! ¡Bueno, ya no ocupamos la casa con TNT! ¡Pero ahora sí podemos tener nuestra mega fiesta! ¡Estoy listo para sacar los pasos prohibidos! ¡Ay, güey! ¿Quién estará tocando el timbre? ¡Ay, qué onda! ¡Más chanequitos! ¡Güey, te hablan! ¿Te hablan a ti, güey, a mí, no? ¿Quién fue el agüeoma que explotó a nuestro amigo, güey? ¿Quién? Creo que mi plan no salió como esperaba ¡Pero por favor! ¡Dejen su like y suscríbanse al canal para ayudarme a escapar de esos chanequitos malvados! ¡Vayan a ver el video que les está apareciendo ahora mismo en la pantalla! ¡Y nos vemos en otro video más! ¡Adiós! ¡Suscríbanse!